¿Ya? ¿Qué tal viniste? ¿Onde estabas? Unos años, papá. ¿Dónde vienes? Primero, te diamos de un tiempo con la vecina. Y me trañaba mucho. Dile que subiste enfermo. Estaba enfermo esperando de ti y tu, dos, tres años, no venimos. Dile que mucha gente te dijo muchas cosas de él. Me dijeron toda mi gente, toda la raza, unos estados tú, perdidos. ¿Y que tú no les creías? Sí, no creí yo, así. ¿Las cosas feas que te decían de él? De él, estaba diciendo cosas tuyas, y yo no, yo no creí yo, así. Quiero hablar contigo, papá, o te vienes, me traen, me desulta con el burro, el burro. El burro. Y se extrañaba mucho por las medicinas, así, Marimar y Gilberto, no sé, perdidos, estaba perdido. Y mi gente, toda la raza, así, yo decía, ¿cuál te vienes, papá? Mira, no puedes, no puedes venir, te mandas una fila aquí, en el Osma. Sí, papá, sí. ¿Cómo vas, papá? Sí. ¿No qué no, papá? No qué no, Osma. Es daño, papá. Malario. Malario.